Por las parrandas perdí a mis padres, perdí un beso, perdí mi honor Por la desgracia de este borracho, se unió mi vida en la perdición Mil locaciones, mi mar y santa, me aconsejaba contra el licor La pobrecita murió llorando, pesando a su hijo que me otendió Por las parrandas perdí los besos de un gran cariño Que no olvidó, por la bebida Tu morida se unió en el palco y la perdición ¡Gracias!